112 técnicos laborales entregó a la Ciudad Unioriente, seguridad ocupacional, seguridad vial y movilidad, servicios hoteleros y turísticos, soldadura, contabilidad y finanzas, entre otros fueron los programas que tuvieron esta tan esperada noche. Como decía anteriormente, es muy satisfactorio entregarle conocimientos y valores que fortalecen la ciudadanía y el quehacer en Barranco de Almeja, en nuevas empresas y en posibilidades de desarrollo a nivel científico y a nivel cultural. Allí, adicionalmente, la calidad de los docentes y de nuestro cuerpo administrativo garantizan no solamente la cordialidad, sino la calidad, tanto en la parte de conocimientos y sobre todo en valores, algo que venimos insistiendo, que es la forma de convivir, de aceptar la diferencia y de ser un buen ciudadano. Gracias a un convenio interinstitucional, también se pudieron graduar personas vinculadas a diferentes empresas de la ciudad, gracias al acuerdo con esta institución. Pues sí, antes que nada, darle un agradecimiento a Papito Dios, segundo al convenio interinstitucional que tuvo la inspección de tránsito y transporte con Unioriente en cabeza del doctor Alberto Cote. La verdad, muy complacido y siempre he dicho, no debemos acostarnos sin antes aprender algo nuevo. Primero que todo, estoy estudiando servicios hoteleros y turísticos, la verdad esta carrera me gusta mucho y me apasiona, en este momento la estoy ejerciendo, Unioriente me dio la oportunidad de prepararme más y pues es un momento muy feliz para mí porque es un logro más para mi vida. Ahora estas personas tienen la oportunidad de seguir aportándole a una Barranca Bermeja educada y capacitada para el buen desarrollo de la economía de la ciudad.